¡Arriba! ¡E-O-E-O-E-O! ¡Qué bonita está esa chica! ¡Mira qué rica está! ¡Su garita está bonita! ¡Y qué forma de bailar! ¡Qué bonita está esa chica! ¡Su cuerpo es cultural! ¡Al mover su cinturita! ¡No la dejan de mirar! ¡Uuuu! ¡Qué bonita! ¡Uuuu! ¡Qué bonita! ¡Y qué bonita se sabe que son las chicas! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! ¡Y pa que lo vuelven a la gente de San Alejo! ¡Rrrr! ¡Va la vida! ¡Eh, oh, eh, oh, eh! 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 ¡Qué rico es con chica! ¡Qué rara, qué rica está! ¡Sugarita está bonita! ¡De qué forma de bailar! ¡Qué bonita está esa chica! ¡Pero no puedes curtirar! ¡Pero es tu cinturita! ¡Con la venta tenida! ¡Uh, qué bonita! ¡Uh, qué bonita! ¡Qué bonita está esa chica! ¡Y no te acuerdas, chiquita! ¡Uh, qué bonita! ¡Uh, qué bonita! ¡Me ay, oh, qué bonita! ¡Eh, oh, qué bonita! ¡Y los bebidos de esta reunión se hace todo! ¡Hon, a la casa que yo trabaja! ¡Y la mano! ¡Vamos! 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 ¡Huye, José! ¡Huye, José! ¡Maja! ¡Ay! ¡Se'ma corta los pies! ¡Aca! ¡Tengo que matar! ¡Gracias! 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 ¡Buenísimas noches! ¡Buenísimas noches! ¡Muchas gracias! ¿Cómo están esta noche ustedes? ¿Cómo está ese ambiente de fiesta? ¡Si hay un grito, mujeres! ¡Vamos arrancando! ¡Déjenlas, compadre! ¡Déjenlas! ¡Estamos comenzando! ¡Muchas gracias, señor alcalde! ¡Con esta canción, ayúdanos a cantar! ¡A lo mejor te olvides! ¡A lo mejor te olvides! ¡A lo mejor jamás! ¡A lo mejor te olvides! ¡A lo mejor te olvides! ¡A lo mejor te olvides! ¡Abrá, jamás! ¡A reg aa! ¡A lo mejor me llamo por nacer! ¡A lo mejor no vuelves mi amor! Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy mal A lo mejor tú tienes más amor A lo mejor no tengo más poder En recordar que nada es muy difícil Que estar conmigo no me haga la pena Pero quiero olvidar el amor de su vida En un par de vidas En un par de no En un par de no En un solo En un par de vidas En un par de no Si me olvidas así nunca fui el amor ¡Listo! 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 Ahí está mi suerte A lo mejor te llamo por las manos Solo no puedo por qué se llama Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy mal A lo mejor tú tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más poder El recordar que una vez me dijiste, que estar conmigo no vale la pena Pero quiero en mí el amor de sí, el padre de Dios El padre de Dios Tal vez solo tú, con tal vez ni tú Pues que no olvides decirlo que fui el amor de tu vida No olvides decirlo que fui el amor de tu vida